Se llama la cumbia de los luchadores Yo tengo una fiesta y me quiero gozar Pero unas malandras me quieren pegar Y una sorpresa se van a llevar Con unos amigos que voy a invitar Y tienes un cosa, mi amor, a los que vas a invitar Porque si te vas solito la vas a pasar muy mal Yo no siento en el tarte que repite el bicho Más que el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Santino Marela y el rey, el rey, el rey, el rey, el rey David Carigueli, Marisa Marina, Benfín, Cial y Zafón Yo no siento en el tarte que repite el bicho Más que el rey, el rey, el rey, el rey, el rey El rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Triple H y el rey, el rey, el rey, el rey, el rey, el rey Feliz avenida, Benfín y Cial y Zafón Pero qué curioso lo que me pasó Me viste invitar un rincón De cualquier manera de gracia le doy Que ningún malandro se me apareció Y que eran todos amigos A los que les invitar Aquellos que los malandros han logrado asustar Yo no siento en el tarte que repite el bicho Más que el rey, 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 el re ¡Vamos a ir la cumbia de los luchadores! Para todos aquellos que les gustan los costanazos.